Esto es Samsung Note 9 Esos son Samsung este año último modelos Es el color negro Ya, ahora vamos a iniciar ese sistema Es una versión que viene de Estados Unidos Por eso el modelo termina con el número 1 G965 Es su modelo exacto Mira los que vienen de Estados Unidos Y ahí en agosto Imagino que qu quede el modelo brillante Puedes imaginar que la oportunidad Prom Transit probamos la pantalla